¿Qué es la mesa principal? Por eso, a partir de este momento, le pido a usted que deje atrás todo lo que tiene en mente, que deje atrás todo lo que significa para usted un acto sexual en contra de un menor que se rehúsa a tener un encuentro sexual con un adulto o con un menor de edad, porque también se apresenta con el tema de los menores de edad. Abra su corazón y se dé cuenta que hay muchas formas de analizar este tema. Para ir un poco más allá, pues tenemos invitados especiales. Está con nosotros Tito César Quintero, psiquiatra y Angie Cuadro, psicóloga. Angie, ya la conocemos. Al doctor le damos la bienvenida al café de la mañana y a las instalaciones del canal. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, qué bien. Tema muy importante para poder debatir varias cosas. Bueno. ¿Qué es la pedofilia como tal? Bueno, pedofilia en realidad es una enfermedad. Sí. Es un trastorno en el cual la persona tiene unos pensamientos, unas fantasías, unos impulsos o llegan a unos comportamientos de tener relaciones sexuales con personas prepúberes, significativamente menores de 13 años. Menores de 13 años. ¿Se hacen los pedofílicos o nacen los pedofílicos? Bueno, yo pienso que igual esto es una enfermedad que de alguna u otra manera pues debe tener como clínicamente algo muy significativo, un deterioro en la vida social, la vida laboral y como tal. Y pues efectivamente si hay unos antecedentes biológicos y hay unos antecedentes neuronales que puede que permitan predisponer esta patología y esta enfermedad, entonces sí podríamos decir que hay unos antecedentes médicos, neurológicos y psiquiátricos que hacen que estas personas sufran de esta enfermedad. Yo creo que sí, yo creo que es algo discutido. No, yo creo que esté totalmente definido porque hay factores de riesgo. Sí. Hay factores de riesgo, hay personas que evidentemente le han sucedido algo en su vida, traumáticos, un abuso sexual hacia ellos mismos que terminan despertando o desencadenando ese deseo. Como también hay teorías que proponen que hay problemas en el neurodesarrollo, desde el nacimiento, en el vientre, que se altera un poco el desarrollo cerebral y eso hace que al nacer tengan ciertos comportamientos e impulsos que con algún desencadenante durante su vida aparece el trastorno. Doctor Quintero, usted es una persona que tiene relación directa con personas que manejan esta enfermedad, que sienten lo que es la pedofilia y le pregunto yo, ¿qué siente una persona que tiene esta enfermedad o presenta esta patología cuando está, antes de cometer su acto, cuando está cometiendo el acto y después de cometer el acto? ¿Hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento? ¿Hay algo premeditado? ¿Qué ve la persona cuando la niña o el niño está ahí precisamente, obviamente, rehusándose al acto sexual? No, eso es una cosa muy terrible. En realidad hay dos posibilidades. Sí. Una cosa es la pedofilia, al cual yo tengo el deseo por tener relaciones sexuales con un menor, menor de prepúber. Pero también hay algo que se llama trastorno pedofílico. El trastorno pedofílico es cuando el paciente siente cierto malestar y se da cuenta que está haciendo algo inadecuado. Muchos pacientes se dan cuenta y consultan, que es lo que la mayoría desafortunadamente no hacen. No consultan cuando se dan cuenta que ese impulso, que ese pensamiento es inadecuado, está mal. En realidad, algunos sufren y sufren bastante y lo ocultan durante años hasta que el impulso se hace demasiado fuerte y como no tienen las herramientas, la ayuda para poder controlarlo, terminan llevándolo a cabo. Hay personas que sufren por eso. También hay personas que evidentemente tienen otras comorbilidades, como un trastorno antisocial, que en realidad esas personas no tienen esa culpa, no tienen ese control, no les interesa tener control, no les interesa hacer daño, como otros que no. Entonces, todo depende del paciente. El paciente que se da cuenta que tiene, que siente malestar, que está haciendo algo que no debe hacer, es el que consulta, o por lo menos debería consultarlo. Porque hay gente que de pronto le resulta más fácil decirle a la familia, vea, yo me estoy levantando y estoy teniendo como una reacción extraña, o sea, siento que me atacan, siento que me miran, siento que me persiguen, y una persona pedofílica no tan recurrentemente asiste o dice lo que siente, porque tan cohibidas estas personas se viven en un silencio absoluto e individual. Bueno, yo creo que hay muchos factores sociales también, frente a las problemáticas de la salud mental, que de alguna otra manera hace que estas personas de pronto no busquen la ayuda, de pronto estén dentro de sus casas, o de pronto que no quieran permitir que un profesional los ayude. Entonces, muchas veces por la parte social, la parte también familiar del rechazo de estos trastornos, hacen que estas personas no busquen ayuda. Ya nos dimos cuenta que es un trastorno, que es una problemática, que de pronto hay una conciencia, no hay una conciencia como tal de este trastorno, y así que de pronto no quieran buscar ayuda por lo mismo, por la connotación social o familiar que tiene esta problemática, que pues es en algunos casos grave, hay una estigmatización, se juzga a esta persona que hacen que no busquen la ayuda profesional, de las cuales se pueden ayudar a estas personas, se puede hacer un tratamiento específico y pueden llevar un estilo de vida más saludable. Sí, en realidad sí, en realidad el tema en salud mental es bastante, en psiquiatría es bastante, aceptar que yo tengo un trastorno mental, aceptar que tengo una depresión, una ansia, es difícil, aceptar que tengo un problema sexual, de connotación sexual, es aún más difícil, solamente decírselo a la familia no es fácil para el paciente, mamá, papá, tengo ciertos pensamientos, ciertas ideas, eso no es sencillo para nadie, entonces por supuesto y siendo mayor de edad es más complicado también, porque qué tal que llegue a consultar y me metan a la cárcel, qué tal que llegue y el psiquiatra me denuncie, qué tal que diga algo y no salga allá o me hospitalicen, el temor es mucho, la verdad es más desconocimiento que otra cosa. ¿Puede un psiquiatra hacer eso que usted dice? Porque eso también puede representar en este momento dudas en los televidentes, si un psiquiatra puede salirse de su ética profesional y de pronto comentar el caso a las autoridades cuando sabe que la persona le está confesando y está buscando ayuda de alguna u otra forma. Sí, no, en realidad hay que decirse el secreto profesional, lo que se cuenta es en el consultorio, se queda en el consultorio, y uno tiene su ética y su profesionalismo para no decir las cosas, sin embargo también es cierto que cuando uno considera que está en riesgo la vida de una persona, en ese caso la ética profesional puede pasar a estar siendo más ético con la comunidad y con el bienestar de la sociedad. Solamente en caso de que uno considerara que es inmediato el riesgo, generalmente uno tendría que hablar y generalmente uno habla primero con la familia, no tanto no se va a hablar con la policía ni con la fiscalía, sino hablar con la familia, explica los riesgos, lo que está sucediendo y busca una intervención rápida. Bien, por eso de pronto la gente no consulta por eso, por el miedo al pensar que de pronto dentro de consulta se va a llamar la policía, se va a hacer todo un proceso judicial, pero no, hay unos protocolos que uno realiza para hacer la atención con estas personas para que puedan estar bien. Bien, Álvaro Hernán Prada es un congresista que en el año 2018 en sus redes sociales, en Facebook privadas, subió un video que nos pone a reflexionar cuál va a ser la solución realmente para poder mitigar el tema de la pedofilia en Colombia o el abuso sexual. Veamos qué fue lo que dijo y volvemos a nuestro set en breve. ... enfermo, de enfermo que hay que tratar. Yo por eso advertí que ahorita me iba a dar el uso de la palabra a un médico científico para además controvertir lo que dijo el director de medicina legal en su momento acá. Apreciados amigos, esa medida está propuesta para ser una medida complementaria que hay en el Código Penal. Si a un violador lo han condenado 10 o 15 años a prisión, la pena complementaria con esta medida lo que pretende es que use durante el mismo tiempo, al salir de la cárcel, la droga que inhibe el deseo sexual. Como tiene un efecto temporal, la droga tiene un efecto entre 4 y 6 meses. Hay algunas que tienen un efecto inclusive menor, pero se puede, digamos, utilizar entre 4 y 6 meses. Se habla de medicina para controlar el apetito sexual, pero se habla también de castración química, que es una palabra también fuerte y que asusta mucho a la gente cuando se escucha. ¿Cuál es la solución para controlar la pedofilia? Porque dice uno, bueno, por un lado está el dolor de la familia, por el otro lado está el tema de la justicia, por el otro lado está el tema de los niños, y por el otro lado está, pues, yo creo yo que el punto más importante que es el tema de la psiquiatría, que al fin y al cabo es el que se encarga de guiarnos en este tema médico. Sí, yo creo que lo primero es quitar el tabú, lo primero es motivar la prevención, es motivar que la gente consulte por esto, que la gente sepa que esto es una enfermedad, que hay personas que les sucede, que esto no es algo tampoco del otro mundo que hay que consultar, tengo ciertos pensamientos, ciertas ideas sobre, acerca de niños, tener relaciones sexuales con niños, oiga, voy a consultar a ver si eso es normal, si eso tiene tratamiento. Si logramos que la persona consulte, se abren todas las puertas, todas las posibilidades, por supuesto, antes de que cometa cualquier delito, y antes de comenzar a haber perjuicio para los demás. Si la persona consulta, entonces, listo, ¿qué tratamientos hay? Lo primero que tiene más evidencia y lo que uno debe hacer es la parte de psicología. Las intervenciones psicoterapéuticas son lo que tiene más evidencia y lo que más tiene efectividad, y él debe hacer. En ciertos casos que uno considera, existen tratamientos farmacológicos, que son medicamentos. El término castración química es un término que asusta. En realidad, ese término, cuando lo usa con el familiar, con el paciente, no, vamos a realizar una castración química, la persona, uy, no, pero eso qué es, quemarme, o qué es eso. Y la familia también, no, eso debe causar dolor. No, 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 no. La castración química es un término que se usa simplemente para un tratamiento hormonal. De por sí, con los pacientes uno usa ese término, más un tratamiento hormonal, en el cual es un medicamento, ya sea inyectable, ya sea tomado, en el cual, al alterarlas, al disminuir las hormonas sexuales, específicamente la testosterona, o aumentar la progesterona, al alterar las hormonas, el deseo sexual diminuye. Dignuye y la idea es que, evidentemente, en el curso se desaparezca. Es que hay diferentes tipos de peofilia. Hay unos que tienen una atracción sexual exclusiva hacia niños. O sea, no tienen ningún deseo sexual hacia adultos. Hacia una mujer, no, no, no importa, hacia ningún, ni el mismo sexo, el género, el sexo contrario. Siempre está hacia niños. Esas personas que tienen un deseo sexual exclusivo hacia niños, el quitarles el deseo sexual es tal vez lo mejor. De alguna manera, simplemente, y sobre todo cuando el paciente se da cuenta. Hay pacientes que me dicen, doctor, yo no quiero sentir eso. No quiero volver a sentir deseos sexuales hacia niños. Yo sé que eso está mal, yo no quiero sentir eso. Me causa malestar y sé que podría llegar a causar mucho daño. Bueno, entonces, y hablamos. Y en la consulta aún habla abiertamente de eso. Listo, existen estos medicamentos. Como le digo, uso el término tratamiento hormonal. O sea, hay ciertos medicamentos que van a hacer desaparecer el deseo sexual. O podemos controlar bastante. Claro, el senador lo decía en el video. Tiene un tiempo. O sea, eso tiene que hacerse periódicamente. Eso no es que se aplica y ya nunca más. No es así. Entonces, eso tiene un periodo, tiene un tratamiento. Y al tiempo que se da ese tratamiento farmacológico, viene la parte psicoterapéutica. En el caso de un tratamiento bien aplicado, de unas terapias asistidas, de un compromiso por el paciente, la familia, puede haber mucha respuesta y adecuado manejo al trastorno. Sí, es que se le viene a uno en castración química que le van a cortar a uno el órgano de una vez y le va a hacer una cosa bárbara. Y bueno, el doctor hacía referencia a un pre, ¿no? A entender, es un pre. Cuando el paciente va, el paciente empieza a sentir o la persona empieza a sentir el impulso. No estaba hablando, es después, porque es que nuestros televidentes a veces son sensibles sobre el tema y se alteran ante los diferentes comentarios de los invitados. y yo soy el encargado como de hablar un poquito más coloquialmente. Mire, ¿le ha pasado a usted, señora, que de pronto están en un parque y su esposo se queda viendo a una niña de 13 o 12 años? Le ha pasado, ¿verdad? Yo he visto personas que hacen eso. No la está viendo porque se acuerda de su hija. ¿Qué hay detrás de eso? Esas son señales. Y es que prevenir también está en la responsabilidad, no solamente de la persona que lo siente, sino de la persona que observa ese tipo de comportamientos alrededor. Es decir, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, ¿cómo puedo yo identificar que una persona de pronto está teniendo conductas diferentes o extrañas a la hora de relacionarse con la sociedad? Yo pienso que hay que revisar mucho también dentro del comportamiento del adolescente que lo lleva a tener también su vida adulta. Hay que también ver esta problemática desde la adolescencia, cuáles son los patrones de comportamiento, qué están haciendo los adolescentes, que ya en un futuro se convierten en los futuros adultos. Cuando vemos estos signos y síntomas, específicamente frente al gusto sexual y el impulso sexual, efectivamente hay que entender que es una problemática de la salud mental. Cuando la persona tiene conciencia, cuando lo hemos hablado y hay una conciencia de que sabemos que esto no está bien, ¿cierto? Bueno, esto no está dentro de los parámetros normales y la persona pues tiene ese proceso de conciencia, la familia debe tener también la capacidad de poder apoyarlos y acompañarlos. Y si vemos en nuestra familia y demás, si vemos además la familia, la acompaña a la persona a identificar estos signos y síntomas, pues podemos llevarlo a consulta. O sea, primero que todo, si la persona es consciente de que tiene un problema y va, sería maravilloso. Pero cuando la persona no es consciente, tiene de pronto otros trastornos mentales, aparte del comportamiento y demás. Y vemos que lo hace, porque tiene su deseo sexual, lo hace por placer y lo hace ya por delito y demás. Bueno, ahí ya entraríamos en otro tema específico en el cual tenemos que prevenir. Bien, vamos a hacer un pare en nuestro tema. Hablamos de pedofilia hoy en el café de la mañana para que usted entienda un poco más sobre esta enfermedad. Y va a aparecer en pantalla tres caras de tres personajes muy conocidos en Colombia por su historia, por su trasegar y, por supuesto, por el dolor que ha causado también en muchas familias. Vamos a verlas una por una, mientras que hablamos con el doctor y con nuestra psicóloga invitada Angie Cuadros. Doctor, ¿por qué siempre son hombres? ¿Por qué siempre vemos el caso y la constante siempre es el tema masculino y no el femenino? ¿Se presenta en la mujer también? Sí, en realidad no, en realidad no hay una explicación todavía de por qué es que los hombres, en los hombres es más frecuente el trastorno por pedofilia y la pedofilia. Evidentemente lo es, evidentemente es mucho más, es mucho más frecuente en hombres. ¿Que se presenta en mujeres también? De hecho, hace poco en Argentina, en Rusia también se presentó un caso con una mujer que se aprovechaba de menores de edad y hacía filmaciones, tenía relaciones sexuales con menores de edad. Claro que los hay, pero es mucho más frecuente en hombres. Bueno, ya para finalizar, yo quisiera que ustedes le dieran un mensaje a la población colombiana que de pronto ve este tema como algo de repudio, de rabia y pues cada cual tiene el derecho de tener y sentar su posición, pero chévere que ustedes sean los profesionales que de pronto dejen un mensaje a la sociedad. Bueno, varias cosas. Una cosa, que una cosa es la pedofilia y otra cosa es que cuando la pedofilia se acompaña de otros trastornos mentales como los antisociales, en ese caso los pacientes sí es cierto que es el malo, el agresivo, el que quiere cometer un delito, quiere atacar a alguien, pero a veces el trastorno pedofílico no tiene esa comorbilidad y se vuelve un trastorno en sí mismo. Entonces, hay que atenderlo médicamente, hay que recibir un tratamiento. Hace poquito, la sociedad colombiana de psiquiatría lanzó una campaña sobre el suicidio que era preguntar. Yo creo que en todo esto hay que preguntar. Antes de adelantarse y de pronto armar un escándalo, preguntémosle, hablemos con la persona. ¿Ha tenido estos impulsos, estos pensamientos? Si usted pregunta, se abre la posibilidad de arrancar un tratamiento. Listo. Mira Angie, se nos acaba el tiempo. Tú sabes cómo funciona la televisión. Sí. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Quisiéramos hablar más sobre este tema. Ojalá lo podamos ampliar en patologías. Me gustaría que la gente pudiera entender un poco más el tema de los trastornos mentales.